¿Qué es la economía de la economía de la economía de la economía? Para que sea cada vez más competitivo, a que se pueda conectar, a que pueda enfrentar los desafíos que exige la cuarta revolución industrial que es la de la tecnología y los datos. Yo creo que ahí vale la pena sumar no solo el componente de tecnología digital que es muy de esta cartera, sino también el componente innovación y tecnología que tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología, legalías, convocatorios y demás y que ahí haya un componente complementario que de la mano de los gremios y de los CEMI se pueda desarrollar. En el tema del campo, indudablemente hay que buscar la conectividad no solo en las vías terciarias, sino en la parte digital para aumentar productividad. Más con el propósito de que haya esa apropiación, si se quiere, de tecnología para lograr realmente esa escalabilidad, en este propósito también que ustedes como gobierno han venido planteándonos de ubicar al turismo en un papel protagónico de la economía. Generalmente en Colombia lo que se ha hablado es conectar la empresa, el Estado y la universidad. Y nosotros ahí realmente queremos conectar dos elementos adicionales que son muy importantes. Uno los emprendedores y otro el capital de riesgo, o el crédito popular, o el Estado, o lo que sea, para poder tener realmente ecosistemas de innovación, porque sin plata no hay innovación y sin emprendedores no hay innovación. Tanto para empresas grandes, medianas, chiquitas, economía popular, porque pues el emprendimiento no es solo de los grandes, de los medios, de los chiquitos, sino de todos. Colombia, potencia de la vida.